Tenemos aquí la página 40, Libut Atorá Pakalut, el estudio de la Torá en el Galut, en el exilio, donde estamos nosotros. Así está escrito en el Zohar. Ven y mira el secreto de este asunto. La Shechina Knesset Israel solamente se establece delante del Rey a través del estudio de la Torá en el exilio. Tú quieres conectarte con la Shechina en el exilio solamente a través del Libut Atorá. ¿Ok? Libut Atorá. Ahora, y todo el tiempo que Israel se encuentra en la tierra, que se esfuerzan y se ocupan, pasamos a la 41, de la Torá, él, la Shechina Knesset Israel, reside, se posa y se encuentra con ellos. Y cuando ellos anulan las palabras de Torá, el estudio de Torá, ella no puede existir con ellos, ni una sola hora. Afilu Sha'a Ahat. Sha'at Ahad. Por esto mismo, Be'ginei Ka. En el momento, en la hora que la Shechina se despierta con respecto al Rey, se empieza a esforzar su fuerza, se empieza a robustecer su fuerza, y el Rey Sagrado está contento de recibir a la Shechina. Y todo el tiempo que la Shechina, la presencia divina Knesset Israel, se presenta delante del Rey, y la Torá no se encuentra con ella, podemos suponer que se puede comparar como que se debilita. Se debilita esa conexión. Pobrecito de aquellos que causan el debilitamiento de la fuerza de arriba, de la conexión de nosotros con arriba. Y como consecuencia de ellos, también reciben el premio más grande y la limpieza espiritual más grande todos aquellos que se esfuerzan y se ocupan de la Torá. Y así dijeron de los Tikunim, Tikunay Zohar, que en sí mismo, el Santo Bendito es, expulsa a la Shechina por los pecados de Israel y la expulsa, quiere decir, también del Beta Mikdash del templo. Por eso está escrito, Bepish Ejem, Shulejá y Mejem, por vuestros delitos, fue enviada, expulsada, vuestra madre, que es la Shechina. por lo tanto, todo aquel que la honra, honra a su madre en el exilio y honra al Santo Bendito es, o aquel que puede también despreciarla despreciarla en el exilio. O al Santo Bendito es, Hasbushalok. Pues eso está dicho, Kimejabedai ajabed o mozai jalo. A todos los que me honran a través del estudio natural, yo voy a honrar, y a todos los que me desprecian a través del exprecio del estudio natural, serán también ligeros a mis ojos, quiere decir, no voy a poner mucha atención en ello. Y hasta acá, hasta aquí son el escrito del Zohar. Ahora viene un escrito de los Tikunai Zohar, de la de la introducción del Zohar, del Tikunai Zohar. Usted sabe que Patahel Yahu es la segunda introducción de Tikunai Zohar, y Tikunai Zohar tiene una introducción más amplia que la primera, mucho más grande. Ahora dice así, en esta introducción dice, Bezeu Toreb Tevarab Imbre Kadosh, Katah Betikunin, de Kitsun Zaka'in Inun de Vistad Delin de Shekintah. Dice, ser dichosos aquellos que se esfuerzan y se ocupan en la corrección y en traer que se conecte la Shekintah a través del estudio de la Alhajá, el estudio de la ley, que es el estudio máximo por encima de cualquier estudio, el de la Alhajá. Como decimos todas las mañanas, como decimos, Tané de Lía o Corazón de Alhajó y el Jaján se va a ver según la Alhajá que sabe. Ahora, y esta corrección, este arreglo que se hace es cuando se ocupa de la Alhajá. eso nos da el mérito de sacar la Shekintah del Galut, de la entre Galut y Gehulah, lo que hay en Aleph, que la así se titula y es Aleph que es, Aleph es el sueño de Yafo. Entonces, tenemos que la conexión, la escalera. ¿Cómo se logra esa Aleph a través del estudio de la Torá? Esa Aleph que le pasa al Trono Sagrado que al que es ya mil jamás va malek mi dor dor. el Galut, mira Galut. Ok, porque está dicho en ella, por vuestras faltas fue expulsada vuestra madre. Y con el estudio de la Alaha nosotros vamos a adquirir el mérito de llevar por buen camino, porque la Alaha viene de la leje, de caminar. Entonces, a través de la Alaha vamos a llevar por buen camino, al caminar por buen camino, la Shefinah, y la vamos a elevar, y nos vamos a acercar más a Kadosh Baruchú, que el Zer Ampim. Ok, porque a través de la Alaha vamos a tener el mérito de hacer más Geset, más disciplina, más Tiferet, más estudios de Torah, mejor la Tefilah, y más nos vamos a unir al Saddik también. Entonces, todo viene por la Alaha, al estudiar todo eso, Mahasé, Alaha le Mahasé, entonces, cada uno en su ambiente, cada uno en su misión. entonces, a través de la Alaha, vamos a tener, y es un concepto muy grande, vamos a lograr que sea recibida por el rey en sus brazos, y ese recibimiento se llama Kabbalah. ¿Qué es la Kabbalah entonces? Cuando hablamos de Kabbalah, es el recibimiento de la Shekinah en manos de Hashem. lo primero es que estudiar Alaha, para estudiar Kabbalah y para estudiar todas esas cosas. Le cayen va, para cumplir en ella lo que está dicho, se moló Taha Tlerushi. Primero tiene que estar en la izquierda debajo de mi cabeza. ¿Qué es la izquierda? La Yeburá. Y la Yeburá se logra como a través de la disciplina. La izquierda siempre está contenida en la derecha, ¿no? Correcto, por eso amarramos en la mañana la derecha del jefe, amarra la Kedatizhak. Entonces, se moló Taha Tlerushi. Entonces, se moló Taha Tlerushi quiere decir la disciplina. ¿Y qué es la disciplina? El estudio de la Alaha. Porque el estudio de la Alaha vamos a ver, las Mitzvot a C, la Mitzvot a C, vamos a ver cómo nos tenemos conducidos. Porque en el Galut, ¿qué es lo que gobierna en el Galut? ¿Qué tipo de estudio gobierna? La Mishnah. La Mishnah, que tiene la misma letra de Neshama, ¿verdad? Y de Shemone, y queremos ir a un nivel de Shemone. que es Metatron, quiere decir, a través de la Mishnah. Por eso el Arizal, si usted ha escuchado los Shuris que estamos haciendo de de Siddur de Arizal, mismo grupito que hicimos Tikkun y Soar. Entonces, ahí estamos viendo que el Arizal recomienda como primer estudio al levantarse Mishnah. Mishnah. Agarra el Ebre Mishnah, dos Mishnayot, diez minutos, quince minutos, cuatro Mishnayot, un Perek, lo que quiera, pero estudian siempre una Mishnah, no importa, pero empezar con la Mishnah, porque la Mishnah viene todo. La Mishnah es la fuente de la Gemara, la fuente del Alajá, la fuente del Zohar, la fuente de la Mishnah. Entonces, la Mishnah que es la Neshama, que es lo que nos gustamos. ¿Quieren? Ahora, me perdí ya, déjenme buscar. Ok, ¿qué es Metatron? ¿Quién Metatron? Memtet. Ahí viene la palabra Totafot, también viene del tefilín de la cabeza. Entonces, Memtet, lo que es cuarenta y nueve, cuarenta y nueve más nueve, que es cincuenta y ocho, ok. Ahora, ese Memtet me va a hacer que es el zar, es el ministro que recibe todas las tefilot y todos los estudios de Torah del pueblo de Israel para que no sean contaminados en el camino, ok, y que lleguen directamente a Carlos Parojo. Él se encarga de ser Sanegor, como decir, el... El abogado defensor. Correcto. Y, y a la vez todo eso, B-U, Shení, la Mishnah, ¿por qué se llama Mishnah? Porque es Shení, es segundo. ¿Quién es segundo? El vice-rey, el virrey, como dice, el virrey, es la Mishnah. Y sí, la Shehina. Pero, ¿cómo llego yo a la... Yo seguro que voy a ganar una Mishnah y no lo voy a entender. Me va a parecer una Mishnah. Voy a ganar una Mishnah, por ejemplo, estoy estudiando oraquil hay. Estoy estudiando oraquil hay. Seguro que no la voy a entender. Siendo agrónomo, siendo lo que sea, voy a agarrar ahí, ¡pum! Que son los injertos. Eso tiene unas cosas que es fuertísima. Ahora, pero si ya estudié el alajá, ya estudié el Talmud Yerushalmin, que la hay. Porque el Talmud de Bambi no lo tiene porque yo estaba en la diáspora. No le interesaba eso. No era, no era el ma'ase. No era para hacerlo. Entonces, ya voy a llegar a la Mishnah diferente. Pero si yo hago una Mishnah muy difícil porque esa es la fuente de todo. Es porque si hay ese Mishnah es más elevado que todo el estudio. El estudio de Mishnah es lo más elevado. Entonces, tengo que llevar por lo menos por auxiliares. Tengo que ir por el Zohar, tengo que ir por la Gemara, tengo que ir por el Alajá y le voy a llevar después a la Mishnah. ¿Por qué? Porque la Mishnah es mucho más elevada porque es la fuente. Y es muy difícil llegar a la fuente directo si no estudio primero los auxiliares, los que salen de la fuente. ¿Ok? O secundario. Entonces, se llama Mishnah porque es Shenila Malchut. Decimos el Virrey. Entonces, ¿y acaso? Ya va. Aparte de ser el Virrey, Malchut que es la Shekinah, ¿verdad? Entonces, como Malchut es la Shekinah, lo que hace la Mishnah es ser el que, como el servidor, el Shenih, que sirve al Malchut para que se conecte con la Reina. ¿Ok? Ok, la Yudan. Ok, entonces, en el lugar de la Reina que es la Malchut, la Shekinah, ahí está asentado también la Mishnah que es Mente, Metatron. ¿Ok? Mente. Que tiene los dos Totafotron. Ahora, ahora, ¿por qué hay este Iwut? ¿Qué quiere decir? Hay como este como esta desviación o algo que sale y que que cambia la ley. ¿Por qué es tan difícil adquirir la ley? Biglal, porque nuestra madre, el La Shekinah, fue expulsada y ella se escapó de Al-Ha y se fue. Entonces, ahí viene la palabra Al-Ha. la y se fue. Debido a esto, vemos que la ley está tergiversada y es difícil adquirirla. Porque ese que la desvió, que es el Satán, está sobre nosotros y el solo está sobre nosotros y no hay quien lo pare y que nos ayude dándonos un mérito. Sino nosotros mismos tenemos que adquirir ese mérito. ¿Cómo lo adquirimos? con los medios que tenemos. Estudio de Rahá, estudio de Mishnah, estudio de Torah en general. Por eso fueron entregados en manos de la Shekinah, fue entregada, perdón, la Shekinah fue entregada en manos de la Kelipah, de la capa de mugre espiritual y todos los Tikunin y Menin, que es decir, todo lo que ha hecho nuestra madre, todo lo que ha tratado de esforzarse nuestra madre, es como si nuestra madre se encontrara presa en la Kelipot. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que comportarnos Tenemos que comportarnos un poquito más de lo que nos dice el la ley cruda. Tengo que buscar la ley más el espíritu de la ley. De la ley. Hay la ley y hay su espíritu. Por lo tanto, ella está llorando y por lo mismo, ella está lamentándose por sus hijos queridos, por las almas que fueron exiliadas y fueron asesinadas y fueron destruidas en vano. Y en el tiempo que fueron juzgadas estas almas, ella no se encontraba ahí. Y ese Nahash al Sameh Mem, ¿verdad? Hizo lo que quiso en ese momento. Estamos las tres semanas justamente cuando uno estudia los secretos de la Torah, aunque sea Musar, siempre estamos conectados con los siempre sale alguna alusión. Si no hubo clase hace dos semanas o hace dos semanas no es en vano. Es verdad. Y ahora vaya con esto. Estamos supervisados. Por eso, por lo tanto, está escrito que fue lo que dijimos por nuestro delito es que fue exiliada vuestra madre para que no esté allá, para que la madre no esté presente en el juicio que le hicieron a sus hijos, para que no sufra en ese momento. No es lo mismo que la madre esté o que la madre le diga. Porque si hubiese estado la Shejina allá en el momento de la extinción del Betamikdash y a Kadosh no la hubiera sacado, hubiera recibido sobre ella todos eh como se dice todos los regaños y toda la contra sobre sus hijos y lo hubieran expulsado, lo hubieran empujado, lo hubieran denigrado. La perdona, la la matronita que es la Shejina le mata o le mala? La de abajo, ¿no? Abajo, abajo. Ahora, ni crack es Zaraty, pero ¿qué pasa? Si hubiera estado ahí, la Shejina también hubiera tenido el el poder de romper el decreto de la expulsión del exilio, pero Dios la sacó. Pero ella quedó así mera jefe, quiere decir, quedó como deambulando por encima. un meganá que imá albanea y regañando como una madre regaña a sus hijos. Y por ello, nosotros ahora estamos como huérfanos, sin mamá, porque la Shejiná se alejó y no está con nosotros en unida con nosotros. Entonces, ¿cómo está? No está como una madre, está como una hermana. Entonces, decimos, ¿cómo empezamos en Rosh Hashaná? Ah Jod Ketaná. No empezamos imá, sino ahjot. ¿Ok? Como una hermana. ¿Ok? ¿Ok? Continuamos. Dice aquí. Y con este acto tan como tan un nivel tan bajo en el cual quedó la Shejiná se exilió y se alejó de Raya Mehemna, quiere decir, de Moshe Rappen. Por eso es que lo que había dicho en la Shonara que fue adjudicado a Miriam porque le dijo a Harod por qué se divorció Moshe. No es tan fácil que se divorció Ishad Kushit. No, estamos hablando como dice el Shira Shirim. Estamos nosotros ennegrecidos, el rostro, lleno, todo sucio, el rostro, porque de todo lo que hemos pasado, como la persona que se metió a la selva y todo. Entonces, todo eso ha pasado. Entonces, ¿qué pasó? la Shejina se separó de Raya Memna. ¿Qué Raya Memna? Moshe Ravet. Un pastor fiel. Un pastor fiel, ¿no? Claro, un pastor fiel Moshe Ravet. Entonces, esa es la diferencia. Entonces, ¿qué pasa? Vino Miriam y dio una nebuá en su momento que no tenía que dar. Por eso se cumplió la nebuá. Entonces, ¿qué le dijo? ¿Qué le dijo? ¿Cuál fue el... ¿Qué le dijo Dios a Moshe que dejara Miriam siete días afuera? ¿Por qué? Porque como escupió por el padre. Esos siete días corresponde a la geula también. Al zeerampim que nosotros tenemos que corregir ahora, esos siete días. Es a través de Yomashabat y el zeerampim. Entonces, no es tan fácil lo que pasó allá. No es simplemente que hizo un lashonará. Entonces, él dijo el na refa na la. Entonces, viene muy, muy, mucho el na refa na la. Son cinco palabras por las cinco partes del alma. Pero aparte de eso, cada una corresponde a los... ¿Cómo se llama esto? A los milenios. Son seis milenios. Más el séptimo que viene. Pero cada uno corresponde a lo que falta a lo que faltaba para la guiúlá. Y, quiere decir, las cuatro, como dijo, refánala. Miren, por eso decimos rofejo, lehamo, israel, que me da rafaj, que es que son los doscientos ochenta y ocho chispas que hay que recoger en el galut, después que cayeron en la quelipá. ¿Ok? Entonces, aquí, por supuesto, el Berich Jai no se va a meter en eso, porque es un libro de Musar. Ahora, pero el Musar del Berich Jai es como Kabbalah. Ahora, dice, pero, pero, esa persona que es pobre y humilde, porque pobre y humilde en hebreo, tiene la misma raíz, Ani y Anab. Se escribe igual, lo que le interese es una bab. ¿Quién es pobre? Aquel que está en el exilio. Tefilá le'aniqui ató perifre ashe bispoxijo. Quiere decir, la tefilá del Ani, quiere decir, del pueblo de Israel que está en el exilio, la shejina que está en el exilio. Entonces, ¿Quién es para que la shejina a qué se le nombró Moshe? ¿Por qué se eligió a Moshe? Porque era el más anab. ¿Qué quiere decir anab? Humilde. ¿Pero qué es humilde? Que es pobre, que a pesar de estar en el exilio, él se une con la bab. ¿Qué es la bab? El zerampi. Es un pobre conectado con la shejina. Ah, pero un pobre, pero no pobre por dinero porque le falta, sino pobre de qué, de que está en el exilio, se siente pobre y se conecta con la shejina. Es el concepto de anab, de verdad. Entonces, ¿Quién es anab? El que da. Sabe dar. Pero para saber dar, tiene que tener torah. Claro. Ahora, entonces, ¿Qué continúa aquí el Berich Jai? Aquí nos da la definición. Che memita tzmoja la torah. Que se hace el muerto. Se suicida a sí mismo por la torah. Y quiere decir que él, lo principal para él es la torah y él se esfuerza todo, toda su vida es para la torah. Lo demás no importa. Lo demás son cosas para mantenerse en este mundo para poder seguir el torah. ¿Por qué trabaja? Para tener dinero para estudiar torah. ¿Por qué eso? Para ayudar. ¿Por qué? Etcépto. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Cómo hizo así Raya Mehemna? ¿Cómo hizo así Moshe Rabbein? Aquí estamos un poquito y nos está aclarando el concepto. Eso lo hizo Moshe Rabbein. Lo adelantamos un poquito. ¿Por qué? Porque es un corván de Oreb Tartén. es un corván es decir un sacrificio una ofrenda de acercamiento que baja delante de Akadosh Barujo. ¿Y por qué? Porque a esa persona que se va disminuyendo a sí mismo para adquirir la Shekinah de Akadosh Barujo Akadosh Barujo inmediatamente reposa sobre la Shekinah y le pone toda la atención de su pervisa. Y eso es lo que dijo el rey David Kiram Adonai Be Shafal Iré. El elevado a Sheinah y a pesar que él es el más elevado a Sheinah también va a llegar a lo más bajo él va a observar a quien a lo más bajo al que se disminuye solamente cosas de este mundo para ocuparse la Torah. disminuye todo lo de este mundo para estudiar para ocuparse la Torah porque ocuparse la Torah no solamente es el estudiar tiene que estudiar tiene que transmitir más asintovir tiene que dejar un legado más o menos ok como dice el profeta Yeshayah el profeta Isaías dice Kohamar Rabbenizah Shohenah de Kadoshemot ¿sabes dónde se dice eso? eso lo dicen los Ashkenazim lo dicen antes de Ishtabak Shimhalat Malkeno de Yomashapat nosotros decimos otra cosita y ellos dicen esto y a mí me toca hacer Hazan allá yo tengo que ahora dice Shohenah Tumah Rabbenizah el que reside de Shohen de Shehinah el que reside hasta lo máximo de Kadoshem muy sagrado su nombre hasta dónde llega Shem hasta el más disminuido y hasta el más bajo de espíritu es decir que él baja su espíritu en este mundo baja su arrogancia para dedicarse a Kadosh Barucho para qué para pegar mientras uno más se baje aquí más apegado está la Shehinah y qué logra uno cuando baja cuando hay personas así a ese nivel de los grandes tzadikim que logran bajarse y se dedican son ejemplos etcétera ellos bajan tanto porque así rescatan a la Shehinah la sacan de la Kelipah y la logran elevar ese es el por eso en el árbol de la vida que vemos en el árbol de la vida no sé si aquí se puede ver aquí no la puedo ver en el árbol de la vida vemos que la la sefirah de Malchud la que está por arriba de ella cuál es Yesot Yesot que el el Sati que hace bajar bajarlo más para rescatar sacarla y subirla pero que tiene los dos vertientes que tiene aquí a la derecha a la izquierda a la derecha tiene Netsach que es Netsach y Rod la izquierda tiene Od que es Tefilah que así qué bonito qué bonito ahora tiene que hacer la Ataral de Roshon una corona cuál es la corona la corona del Brit Mila que eso que cuida el Brit Mila logra hacer eso y debido a Kakadosh Parukhu suponiéndonos que es el esposo de la Shejna porque no sabemos otro concepto sino más o menos asociarlo de esa manera él baja sobre esa persona ese Saddiq y la Shejna se eleva hasta la cabeza del Saddiq y ahí se la rescata a Kakadosh Parukhu ¿y cuál es el secreto de eso? a Shamayim Kis'i be'aretz a Dombra Klan él los cielos son mi 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 trono mi trono y la tierra a Dombra Klan donde quedan firmes y parados mis pies porque del día en el cual la persona va a heredar su Neshama completa del Santo Bendito y su Shejna en ese momento se llama Bend que es el nombre hijo que es el nombre abierto de Akadosh Parukhu en este mundo si yo abro el nombre de Hashem en este mundo me da 52 que es Bend ¿verdad? entonces esa persona logra abrir el espectro del nombre de Akadosh Parukhu en este mundo y se llama Bend 52 y preguntó un Tana un Tana preguntó un Tanaíto Bejirak Meotó Ayom Nicraper ¿acaso solamente se llama hijo una persona que haga eso? ¿de dónde tú lo sabes? y le contestaron a este Tanaíto de ese Pasuk que dijo el rey David Asapera el el Hashem Amar Elay Veni Atta Ani Hayob Yelipi Hayob Hoy es mi hijo Veni Atta Es mi hijo Tú eres mi hijo Ani Yo Hoy Hayob de Litija de París Hasta aquí que hasta aquí llega Qué bonito Hoy ha estado la mejor de todas Todas son buenas Todas son buenas Todas son buenas Lo vamos a ver Asaco Asaco Baruj De verdad Qué impresionante Entonces así vemos que Y además comentada con cosas de la risada ¿Qué más podemos pedir? Todo lo mejor Nos vemos Bye 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 ¡Gracias!